En un comunicado, el gobierno de Honduras formalizó la aceptación de la candidatura presentada por la Organización de Estados Americanos para designar al nuevo vocero de la MASI, Luis Antonio Marrey Guimaraes, de 63 años, fue fiscal y ex procurador general de justicia del estado de Sao Paulo, Brasil. Como se recordará, la MASI ha venido sufriendo una serie de ataques que motivó la renuncia en principio de Juan Jiménez Mayor, su anterior vocero, quien denunció que fuerzas políticas estarían bloqueando el trabajo de la Misión y la Fiscalía al aprobar una serie de reformas a la Ley de Presupuesto que evitaban que los funcionarios y parlamentarios que incurrieran en delitos de malversación de fondos públicos tuvieran que enfrentar cargos penales, reformas que actualmente están en revisión. Más recientemente, Ana Calderón, vocera interina de la MASI, presentó pruebas que incriminan a legisladores y exparlamentarios en el escándalo de corrupción conocido como la Red de Diputados. Y se inició la investigación del financiamiento de partidos políticos con dinero de dudosa procedencia. Honduras y la OEA han venido trabajando desde el mes de marzo los elementos técnicos y profesionales necesarios para robustecer y mejorar las capacidades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad MASI. En su gira por los Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se comprometió a garantizar su apoyo al vocero entrante y reiteró su afán de llevar adelante con neutralidad, efectividad y rigor los trabajos necesarios para el fortalecimiento del sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.